Este periodo con Gaby. El torneo de K. Biscayne de 1991. En aquel entonces era más importante ver el de mujeres que el de varones, aunque recordemos creo que en el 91 Luli Mancini tuvo una gran campaña, creo que perdió la final contra Michael Chang. Hoy ni siquiera lo vemos el torneo de K. Biscayne, de mujeres, sí el de varones. En aquel entonces no solamente era cita obligatoria, sino que además disfrutábamos de este partido inolvidable. 0-6, 7-6 y 6-1. Gaby enloqueció a Steffi salvando matchpoints en contra, levantando un muerto en el segundo set. Única vez en la historia que Graff perdió un partido tras ganar 6-0 su primer parcial. Y lo hizo con este matchpoint. Genial lo de Gaby en aquel K. Biscayne. Es feo lo autorreferencial cuando uno ve tanto buen tenis. Pero detrás de donde estaba sacando Navratilova, tuve la chance de ver este primer triunfo de Gaby ante la más grande deportista de todos los tiempos. Fue allí donde Gaby disfrutó buena parte de sus mayores conquistas. En el año 87 le gana 7-6 y 6-1. Un primer set que termina con doble falta y un segundo que fue un baile de la Argentina. Fue en la semi. Después, como ya vimos hace un rato, no podría con Steffi. Pero es uno de los cinco mejores momentos de su carrera, según nuestra elección. En realidad, grandes momentos porque hemos omitido una cantidad de partidos que ustedes van a disfrutar prontito en un nuevo 25 dedicado a Gaby. Es una promesa que cumpliremos con muchísimo placer. Revés paralelo. Un sello de Gabriela para ganar la Martina. Uno de los primeros años del máster jugado con final al mejor de cinco sets. A la mejor de cinco sets en realidad. Pam Schreiber había sorprendido derrotando a Graff. Sabatini no le dio chance. 7-5 el primer set. 6-3, 6-2. Con cosas como esta. No perdió un set en todo el torneo. Fue la jugadora que más aces invocó en el certamen. Cosa que para muchos es insólita. Pero así fue. Y enamoró definitivamente al público neoyorquino que la convirtió en uno de sus hijos. Me voy a ser honesto. Este partido pudo haber sido, debió haber sido el número uno de este programa. Pasa que Gaby lo perdió. 6-4, 3-6, 8-6. Gaby sacó para partido. Gaby estuvo a dos pelotas del título. Estuvo 30-15 y una volea suya que parecía liquidada y le dio chance a Steffi. Pero fue tan grande lo que jugó Gabriel en la final de la Olingland. Que es injusto dejarlo en un segundo lugar solamente porque no lo ganó. Al menos para nuestra filosofía. Aquí Steffi liquidaba el partido. Pero Gabriel había jugado el mejor técnico en su carrera. El número uno queda obviamente para el partido final del US Open. 6-2 y 7-6. En el entonces estadio central del Flash Inmedo que era el Louis Armstrong. Hoy es el Arthur Ashe, uno mucho más grande y este quedó como segundo en importancia con una bandeja menos. Gabriela que había dado muestras de un tenis excepcionalmente agresivo. Cosa bárbara, ¿no? Una chica que tenía problemas con el saque pero que atacaba todo el tiempo. Mérito extra. Sabiendo que además lo de la defensa, lo de la contra, lo tenía. Fíjense ese passing shot sin ir más lejos. Bueno, no tiene ni sentido que les hable ni les diga más. Disfruten del cierre de esta historia con Gaby. Campeona en el US Open. Campeona en el US Open. Cosas extrañas en los rankings de 25 esta vez no pudimos. El número uno tenía que ser el lógico, el coherente, el de Sabatini Agraff en el US Open 90. Por el título, por la rival, por el momento de la carrera de Gaby. Creo que ha jugado varios partidos mejores que eso. Pero si hacemos la conjunción de trascendencia del torneo, rival y momento de su carrera, seguramente fue el número uno. Gracias por la compañía. Sigamos disfrutando. Ojalá en el futuro de algo tan entretenido y lindo como el programa que vimos hoy.